Bueno, vamos a empezar la segunda teórica de Física Biológica. Ah, esperen, no, no era esta la que quería mostrar. Vamos a empezar con esta. Ahí está. Bueno, entonces, la vez pasada estuvimos viendo la composición química, más que nada, de las células, en general de los organismos vivos, como cuáles son los elementos más abundantes y también cómo se organizan en moléculas y macromoléculas, y un poquito sobre cómo se arman algunas de esas macromoléculas, en particular el tema de la lectura de el... Ah, esperen, esperen, que no estoy compartiendo, me doy cuenta, me olvidé de compartir. Ahí voy a compartir, esto queda grabado, yo voy a quedar escrachada, de una forma que me da un poco de vergüenza. Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, vimos eso, las componentes moleculares y, bueno, distintos tipos de sustancias, y algo sobre, como por ejemplo, el mecanismo por el cual se lee un poquito, de cómo se lee la información genética, y los distintos tipos de células, y los ejercicios estaban más dirigidos a tratar de ganar un poco de intuición sobre concentraciones, sobre unidades, distintos tipos de unidades, transformar de un lado para el otro, y tener una idea de números, de cosas que ocurren dentro de la célula, tomando a una bacteria, que es la que toman en el libro de Rob Phillips, como bastante para ejemplos de muchas cosas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito mejor cómo está organizado todo eso, cómo está organizado el interior celular, y vamos a empezar con algunas de las herramientas de modelado, en particular con cosas de probabilidad. Entonces, vimos que había, bueno, mucha agua, que había azúcares, que había ácidos de distintos tipos, que se organizaban en macromoléculas, había proteínas, estaba el ADN, el RNA, había lípidos, polisacáridos, o sea, como azúcares grandes. Esto, ¿por qué? No sé, en algún momento esto me deja de funcionar. A ver, esperen que voy a, no sé, voy a salir de acá, a ver si, haciéndolo de otra forma. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si esto retoma mejor. Bueno, entonces, esta era justamente la composición dentro de la bacteria. El agua estaba al 70% y después las moléculas grandes y medias ocupaban un 26% todo de la masa. Entonces, ¿cómo se organizan estas cosas? Bueno, las células se clasifican como en dos grandes tipos. Las procariotas, de las cuales las bacterias son un ejemplo, y este es el ejemplo extraído del libro de Rob Phillips, son procariotas y son más chiquitas que las eucariotas, son de un micrón aproximadamente. pueden tener afuera varias estructuras para poder desplazarse, como se ve en esta imagen. Y por otro lado, donde está guardada la información genética, lo que acá llamamos material genético, está adentro de la célula disperso. A veces está en una región, pero no es que está guardado adentro de lo que se llama un núcleo, que es lo que pasa en el caso de las eucariotas. Esas sí tienen un núcleo, ahí están las plantas, están los animales, están los hongos, son más grandes. Acá hay una imagen que yo ya les había mostrado de distintos tamaños. Y tienen muchas cosas adentro. En general, ¿cómo es que vendemos estos reservorios, estos compartimientos aislados de alguna forma? Es mediante las membranas, justamente las membranas lipídicas, que la vez pasada vimos cómo los fosfolípidos se organizan con una parte que les gusta el agua en contacto con la solución acuosa y la parte que no les gusta el agua como escondida de esa solución acuosa. Y entonces esa estructura, y a veces hay doble membrana y hay cosas de ese estilo, es la que permite aislar distintas regiones. Y también permite aislar la célula en sí. Entonces, la membrana celular es la membrana que aísla la célula. Y no es una barrera totalmente hermética, que no deja pasar nada. Es semipermeable. Acá en esta imagen está marcada una célula, el interior con color verde, la otra con color azul. Y la membrana es esto, que se ve como más fuerte en azul, o más fuerte en verde. Y acá este es un espacio que separa las dos células que están una enfrente de la otra. Y en la membrana, como les dije, esta estructura, esta barrera semipermeable, está más que nada formada por estos fosfolípidos, pero también hay muchas proteínas que están ancladas y hay muchas cosas en la membrana, porque es como la puerta de entrada de la célula y es lo que hace que le permite también comunicarse con el medio que la rodea. Bueno, y esto habíamos visto como los fosfolípidos tienen una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. Y así se forma la bicapa. Entonces hay una parte que está hacia el medio extracelular, otra parte que está hacia el interior de la célula y esta parte es la que no le gusta el agua, está escondida. Bueno, esta es la misma imagen. Y estas membranas entonces aíslan distintas regiones. Definen la célula y rodean también a distintas organelas que hay adentro, en particular al núcleo y a otras que vamos a ver, a la mitocondria, etc. Bueno, esta es una imagen que la saqué de ahí hace muchos años ya. Pero bueno, entre los distintos objetos que podemos decir que hay dentro de la célula está el núcleo, que es donde está guardada de las células eucariotas. La mayor parte del material genético está guardado adentro del núcleo. Después está la mitocondria, que se lo llaman las plantas de energía de la célula, porque es donde se produce la mayor cantidad de esa moneda de energía que habíamos dicho que es el ATP. Y el retículo endoplasmico, que en algunas cosas que están sobre su superficie, que son los ribosomas, es donde se van armando, haciendo las proteínas a partir de la información genética. Y también está involucrado en otros procesos, y además de la síntesis en el transporte de las proteínas hacia otras regiones. Entonces, bueno, el núcleo, como les dije, es donde está la mayor parte de este material genético, o sea, del ADN, y el RNA, bueno, a veces uso el nombre en inglés y otras veces en castellano, perdón. ARN es en castellano, RNA es en inglés. Se va leyendo el ADN y se lo va armando al RNA a partir de los nucleótidos, como vimos la vez pasada, en la animación esa que les compartí, que está el link desde la página, y una vez que eso sucede, después sale ese RNA para poder hacer las proteínas. El núcleo tiene una doble membrana y tiene unos poros, por los cuales atraviesan moléculas pequeñas, pero no el ADN. Bueno, en el núcleo, el ADN en general no es que está ahí suelto, la doble hélice, sino que está muy empaquetada alrededor de una serie de proteínas, que son estas histonas, esto está explicado un poquito mejor acá, esta es una imagen muy linda que la saqué de una página que tiene la revista Nature con material educativo. Entonces, esta es la doble hélice, ¿no? Bueno, y acá da un poquito una idea de los tamaños, la separación entre las dos hebras es del orden de los dos nanómetros. Y entonces, esto es lo que forman los cromosomas, que son esto que se ve acá, que es este ADN todo empaquetado con proteínas. Y hay muchos estudios, o hubo en su momento, de cómo es que se logra ese empaquetamiento tan increíble, ¿no? En un espacio tan pequeño, meter una molécula tan larga. Pero bueno, entonces están estas proteínas, las histonas, que tienen una carga positiva y se pegan al ADN que está cargado negativamente, y van formando esto, como que el ADN se va enrollando alrededor de estas estructuras que se llaman nucleosomas y dan una vuelta y media, más o menos, el ADN alrededor de cada uno de estos histonas que forman el nucleosoma. Y después estos se van, miren cómo se van organizando, es muy increíble esto, es como que todas estas rueditas se van organizando en una especie de cilindro, hueco, que tiene unos 30 nanómetros de diámetro, como está marcado acá. Y entonces eso se va compactando, 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 entonces son estas fibras que tienen 300 nanómetros de largo, más o menos, y se van compactando y producen esta nueva fibra de fibras, digamos, que tiene un ancho de acá, en este sentido, de 250 nanómetros y en el sentido que sería más de diámetro acá, tipo 700 nanómetros. Entonces es una, se enrolla, esos rollitos se organizan y eso a su vez se compacta, se va haciendo como un hilo de teléfono, parece, de teléfono antiguo, o sea, muy viejo, chicos, para que ustedes lo conozcan. Y se produce esto, que es lo que va a ser los cromosomas. Bien. Y eso va a tener que ir abriéndose cada vez que haya que leer la información genética, va a haber que medio desarmar eso y leerlo y reproducir, y eso sucede para poder, para que las células necesitan en general replicarse, y para eso hay que leer esa información y hay que desarmar todo ese paquete muy increíble. Bueno, después está el retículo endoplásmico, que como les dije, una de las funciones principales tiene que ver con la producción de proteínas, que acá está representado en esta imagen de acá. Esa parte del retículo es lo que se llama el retículo más rugoso, porque es el que tiene todos estos ribosomas y es el que le da ese aspecto, bueno, rugoso justamente, y se va armando, acá se está armando estas cadenas, son las cadenas de aminoácidos que se van armando, leyendo la información genética que trae el RNA, el RNA acá está representado por esta línea verde, y cómo se va armando la proteína que después se pliega y eventualmente después tiene que ser llevada al lugar donde cumpla sus funciones. Y hay otra parte que es de retículo liso, que sirve también como reservorio de distintas sustancias, en particular dentro de lo que se llama el lumen del retículo, la parte interior, hay grandes concentraciones de calcio, que como yo les dije, el calcio se usa para transmitir señales, porque libre, induce a la muerte celular, entonces la célula se lo saca de encima siempre guardándolo en reservorios o mandándolo al medio extracelular, y entonces lo usa para, cuando varía adentro, genera ciertas respuestas, y una de las formas de hacerlo variar es liberarlo desde adentro del retículo, así que dentro del retículo hay una concentración alta de calcio. Bueno, y mitocondria que tiene un ADN propio y que aparentemente viene desde el punto de vista evolutivo de alguna bacteria que se... Ah, veo que me corrigió el castellano células eucaristías, esas eran las eucariotas, no me di cuenta. Bueno, que se incorporaron a las células hace muchos años y como les dije, son lugares en donde se produce este ATP, que es como la moneda de cambio, porque el ATP al tener tres fosfatos, tiene estos tres... estas tres formas de ligarse, estos bonds, no me voy a hablar bien en castellano, que son muy energéticos y que entonces cuando se los corta, esa energía puede ser usada para hacer trabajo dentro de la celta. Bueno, y después está este aparato de Golgi, que es bastante raro, que no lo había nombrado al principio, que tiene que ver justamente con el transporte de las proteínas. Un mecanismo que es interesante es el de... como con las membranas, las membranas que son... digamos lo que se llama una vesícula, que es como una especie de esferita, pensémoslo, rodeado de membrana, que tiene alguna cosa dentro, se puede fusionar con otra membrana y abrirse, es como un cambio de topología y lo que era el interior de la membrana de esa esferita pasa a ser parte de la membrana con la que se está fusionando y entonces el interior pasa, por ejemplo, al exterior. acá esto sería... esta vesícula está llegando a la membrana plasmática, se fusiona y se abre y entonces lo que tenía adentro puede ser liberado. Así se liberan hormonas, se liberan residuos de la célula y también se pueden tomar cosas del exterior. Se liberan neurotransmisores en la sinapsis, en alguna sinapsis. Entonces este mecanismo de fusión de membranas y de cambio de topología, es como que yo tengo un plano y una esfera y de repente la esfera se me rompe y pasa a ser parte del propio plano. Es difícil de hacer con la mano. Es un mecanismo que se usa bastante para transportar cosas. Bueno, este es el dibujito. Bien, y adentro de la célula, la célula también mantiene una estructura, no es una bolsita de agua así nomás, sino que tiene algo que le da una forma. Y hay células de muchas formas distintas. Y entonces está el equivalente a lo que sería el esqueleto de los vertebrados, pero es mucho menos rígido que el esqueleto. O sea, el esqueleto de los vertebrados tiene articulaciones, pero cada hueso tiene un acierto largo cuando uno ya creció. Va creciendo cuando uno es un niño, una niña, y va creciendo, qué sé yo, pero una vez que alcanza un tamaño, eso tiene un tamaño y lo que tiene son las articulaciones y eso es lo que permite el movimiento. Lo que sería el esqueleto de la célula, que se llama el citoesqueleto, es una cosa mucho más dinámica. Se va reconfigurando permanentemente. Y está formado por polímeros de distintos tipos de proteínas y son tres tipos de polímeros. Uno son los microtúbulos, que en general están organizados como desde un centro que está cerca del núcleo, típicamente en las células eucariotas, hacia afuera. Después están los filamentos de actina y estos filamentos intermedios. Y tanto los microtúbulos como los filamentos de actina van permanentemente agregando, los polímeros son cadenas de moléculas más chiquitas, de monómeros. Y van agregando esos monómeros y perdiendo. Y eso le permite a la célula una... O sea, le da una dinámica a la célula que le permite, por ejemplo, los filamentos de actina están involucrados en la migración celular, en el desplazamiento de la célula. En el caso de los músculos, está involucrado en la contracción muscular. Y los microtúbulos, ahora creo que tengo ahí... Sí, tengo. Están involucrados en la división celular y en la segregación de la información genética hacia las dos células hijas. Bueno, estos son un dibujito de los distintos tipos de filamentos. En realidad, los de actina y los microtúbulos, estos son... Cada uno de estos redondelitos sería un monómero de actina y en el caso de microtúbulos también son unos cilindros huecos con unos dímeros de una proteína que se llama tubulina. Y además de participar en esto que tiene que ver con el... con cierta dinámica, o sea, para poder desplazarse la célula lo que va haciendo es como si fuera gateando, ¿no? Entonces tiene que ir cambiando de forma se pega, se despega, se pega, se despega y se va desplazando en algún sustrato. También esas vías, esas largas fibras sirven como avenidas. Avenidas sobre las que caminan otras proteínas que se llaman los motores moleculares que yo eso se los había mostrado. Entonces, por ejemplo, los motores llevan vesículas con cosas adentro y caminan... En general, estas avenidas, tanto de actina como de tubulina, los microtúbulos, no me dan lo mismo un extremo y el otro. Por ejemplo, en el caso de los microtúbulos, eso es claro porque es como una hélice como están organizados. Entonces, es distinto mirarlo de un lado que del otro. De un lado voy a ver, y además son dímeros, voy a ver una parte del dímero y del otro voy a ver más que nada la otra parte del dímero. Entonces, es como que tuvieran... se dice que tienen un extremo más y un extremo menos. Y lo mismo pasa con los de actina. Y crecen o decrecen diferente en ambos extremos. Y los motores moleculares detectan esa pérdida de la simetría, de reflexión, digamos, y caminan en un sentido o en otro. Hay motores que caminan en un sentido y hay otros que caminan en otro y llevan vesículas, por ejemplo, con otras proteínas y las llevan a la membrana o a donde tienen que ir. Y es un mecanismo de transporte que requiere el uso de energía, por eso se lo llama motores, y que es mucho más eficiente que el que vamos a ver antes, que es la difusión, que es largar una porquería en una solución y dejar que vaya al azar a donde quiera. Esto no es azaroso, esto tiene un movimiento direccional. Bueno, acá hay una imagen en donde están marcadas con distintas sondas fluorescentes el núcleo, los microtúbulos en verde y la actina en rojo. Y entonces ahí ven medio que los microtúbulos salen del centro. Y bueno, no solo el cistoesqueleto es muy dinámico, sino que la propia célula, las propias células son muy dinámicas y tienen lo que se llama un ciclo celular, durante el cual tienen que duplicar, o sea, aumentan su tamaño, duplican el material genético para generar dos hijas, cada una de las cuales se lleva, o sea, al haber duplicado el material genético, uno se lleva una mitad y la otra se lleva la otra, las hijas. y ahí en el medio hay que separar cromosomas y participan los microtúbulos de esto. Bueno, esto no es para que ustedes se lo acuerden, pero es para ver un poquito toda la cuestión dinámica que veníamos diciendo. Hay una homeostasis, pero también hay una dinámica. la mayor parte del tiempo las células están en una fase que se llama de reposo, pero entran en un momento, también depende del tipo celular, no todo es igual, siempre hay mucha variabilidad en la biología, entran en lo que se llama el ciclo que está formado por todas estas fases en las cuales primero, esto es lo que llaman los centrosomas, serían los centros desde los cuales se irradian los microtúbulos. Entonces, había un centrosoma, ahora se me van a hacer dos, fíjense acá, fíjense acá, como yo tenía, tengo un solo centrosoma, esta sería una hija, pero en algún momento esa va a ser madre, ¿no? Entonces, tengo un solo centrosoma de la cual parten los microtúbulos y después de esta duplicación tengo dos centrosomas que se van como reubicando alrededor del núcleo y después en algún momento hay que romper el envoltorio nuclear para que se va duplicando el contenido del ADN y está lleno de puntos de chequear que no haya errores, etcétera, etcétera y después en algún momento estos dos centrosomas que están alejados y desde los cuales irradian estos microtúbulos, los microtúbulos hacen como una cosa de ir a cazar, acá están los cromosomas duplicados en unas hermanas y uno de los dos en algún momento se van a tener que separar y una de las versiones del cromosoma van a ir a una hija y la otra, la copia, va a ir a la otra que es esto que está acá. Esto es el proceso que se llama de mitosis y después se separa la membrana plasmática o sea, la membrana plasmática hace que se generen dos células y eso es lo que se llama citoquinesis. Pero bueno, esto es solo para que vean toda la dinámica que está metida acá y acá está metido un poco de la descripción de los microtúbulos que más que nada me interesaba mostrarles lo dinámico que es que es, crecen, es como una caña de pescar que quieren agarrar el centro donde están agarradas las dos hermanas cromáticas las que tienen la copia, las dos copias de cada cromosoma para después llevárselo hacia un lugar y hacia el otro. Espera que no entendí lo que me dijiste. Tengo una buena pregunta que me lo hice primero para preguntarte ¿se me escucha bien? No, se escucha como con mucho eco pero te estoy entendiendo. A ver, creo que si no. Dale. Se está viendo, ¿no? lo que estoy mostrando porque veo algo que decimos. Sí, sí, se ve bien. Sí, sí, perfecto. Ah, en realidad no todas las células se replican, ¿no? Pero en general sí. La verdad que a ver si los chicos de biología que me ofrecían el otro día ayuda. No todas pero la mayoría sí porque hay como una renovación de la de de todo, ¿no? Porque también las proteínas si uno piensa las proteínas también tienen un tiempo de vida medio y un decaimiento y hay que renovarlas y volver a mandarlas. O sea, todo el tiempo hay que renovar el material de la vida. Bueno, hay células que no se replican en sí mismas sino que hay otra que las genera, ¿no? Tipo los glóbulos rojos que no salen de más glóbulos rojos. Claro, de la médula. Este y el tema de las neuronas también. A ver, hay alguien en el chat que no sé qué dice. Ah, mira. Este en realidad se suponía que las neuronas no se replicaban pero creo que hay algunas indicaciones de que algunas sí de que hay este de que hay replicación o hay producción en realidad de nuevas o sea, que hay neurogénesis en el adulto. ¿Cómo es la neurogénesis en el adulto? No lo sé exactamente. ¿Alguien lo sabe? Sí, es lo que estoy estudiando yo. Ah, dale. Que sí, o sea, la neurona sí cuando se termina de diferenciar en neurona y nada y digamos ya es una neurona madura eventualmente se muere pero lo que tenés son progenitoras que van ciclando y tienen una división asimétrica entonces la división asimétrica es que en vez de tener dos réplicas iguales tenés una que sigue siendo como madre que sigue haciendo su ciclo celular y la otra que ya inicia el proceso de diferenciación. Ok. O sea, una que siempre va a tener hijas y otra que ahí se diferencia y no va a tener más hijas. Claro. Ok, pasan cosas muchas cosas en los este a ver el chat viene el chat se saben cómo surgen qué quiere decir cómo surgen yo pregunto si es esto de que no sé si hay alguna parte que las genera o las reproduce o si es como por ejemplo los óvulos que no sé que ya tenés una cierta cantidad pero van desarrollándose pero no es como que se generan. Bueno, pero por lo que dice Ariel hay como unas células que van a sufrir una división asimétrica y que después pueden generar otras hijas ¿no es cierto? En algún momento supongo que eso se termina también ¿no? Lo que estaba diciendo Ariel era que tienen una hija que se va a diferenciar y va a ir a neuronas pero la que inició esa división asimétrica puede seguir generando otras que después van a ser hijas Exacto. Y van a ser neuronas Ahora esas primeras esas que son a ver otra pregunta Ah, ok Ah, genial Si esas vienen todas ya ¿en qué momento de la vida uno tiene un número y eso no se no se produce más? No lo sé La verdad no lo sé Bueno Bueno, esto es todo vinculado a los microtúbulos porque participan también estos motores en la separación de de las dos de las dos réplicas del cromosoma ¿no? Que va a ir a las dos hijas Bueno y acá hay algunos este algunos dibujitos lindos de motores que fíjense que lo que hacen por ejemplo cuando se pegan a dos de estas fibras las pueden deslizar relativamente o pueden ellos deslizarse respecto de la fibra y bueno llegar a diferentes lugares Bueno y acá esta es una última una última transparencia que puse para que vean muchos tiempos característicos hay bueno algunos no son para los procesos que ocurren en la célula pero incluso dentro de la célula hay muchas escalas de tiempo Bueno acá están medio chiquitos pero aparece cuál es hace cuánto que existe la tierra la diferenciación de los metos de los metosuarios bueno distintas cosas geológicas ¿no? pero después por ejemplo por acá los tiempos en que se replican las células ¿no? distintos tipos de células una línea celular humana la Escherichia coli este cuál es el tiempo de vida medio bueno acá de una proteína inestable tres cinco minutos acá de otro tipo de proteína cada cuánto se renueva y lo que vamos viendo esto es una escala logarítmica déjenme ver esto va a cada tres órdenes de magnitud uno porque esto es diez a la dieciocho diez a la quince diez a la doce diez a la nueve o sea va a cada tres órdenes de magnitud acá está el uno en unidades de segundo este después por ejemplo acá diez a la menos nueve es el tiempo que le lleva a rotar a una cadena lateral de una proteína después cómo se arreglan las este las uniones de hidrógeno entonces lo que uno ve incluso cuando uno se mete adentro de la célula que podría ser a partir de acá de diez a la seis y va hasta diez a la menos quince son muchos órdenes de magnitud de tiempos entonces si uno quiere describir la dinámica o sea hacer un modelado matemático de la dinámica en general se concentra en un cierto rango de tiempos por otro lado esta diversidad de escalas también muestra por qué es útil el modelado matemático porque en general los experimentos resuelven ciertas escalas pero no todas o sea es como así como yo tengo un microscopio que me permite mirar distintas escalas espaciales algo similar sucede con los experimentos en las escalas temporales y y entonces si yo quiero tener una descripción que vaya desde lo que le pasa a cómo se me reacondicionan las uniones hasta no sé el tiempo que tarda en duplicarse la célula no voy a tener un único experimento voy a tener varios tipos de experimentos y yo lo quiero entender más globalmente necesito unirlo a través del modelado pero por otro lado el modelado también se como que se concentra en cierto rango de tiempos típicamente pero bueno esto es para mostrar la complejidad y nosotros haremos alguna cosita y después los que quieran seguirán estudiando pero bueno voy a dejar esta y voy a pasar a la otra presentación para ya entrar un poquito más en lo que vamos a ir haciendo en el curso y acá en esta presentación puse algunas cosas medio de históricas del cruce entre la biología y la física y la matemática que también nos va a ayudar a entender por qué vamos a mirar a concentrarnos en ciertas herramientas de modelado que como les dije la vez pasada son aplicables a muchas cosas diferentes no solamente a lo que pasa dentro de la célula bueno Schrodinger uno de los padres de la mecánica cuántica en el año 44 escribió este libro ¿Qué es la vida? con una con una visión desde una persona que venía de la física y que viene con este con este epígrafe de Spinoza en latín que bueno traducido creo que lo saqué del wikipedia la traducción no está con una redacción muy linda del castellano actual pero bastante en nada piensa menos el hombre libre que en la muerte su sabiduría consiste en reflexionar no sobre la muerte sino sobre la vida y entonces reflexiona sobre la vida Schrodinger y no es que quiero leer estos son extractos del libro y quiero leer algunas cosas bueno fue una serie de charlas que él dio para una audiencia que parece que no no se sintió muy tocada por las cosas que estuvo diciendo a pesar de que él no usó muchas herramientas matemáticas y no es que no usó herramientas matemáticas porque el objeto del cual iba a hablar de estudio era fácil sino que al revés porque era muy difícil y era muy difícil de abordarlo desde la matemática pero bueno en el libro dice quiero desarrollar algunas herramientas un poco naif un poco inocentes no sé desde el punto de vista de una de un físico que se da cuenta de que la parte de su ciencia que es aplicable a los organismos esperen que no veo todo el texto no me acuerdo que dicen que la parte de la ciencia que está vinculado con la estadística es la que es aplicable a los organismos viene desde una ciencia que dice relativamente simple y humilde bueno a tratar de hacer alguna contribución en algo que es mucho más complicado como es la vida entonces esperen que cuando hago estas cosas de mover después es como que se me no acá debe ser ahí está entonces habla del desorden del desorden debido al calor de todos los átomos que se opone al orden que uno ve porque para que funcionen los organismos vivos tiene que haber algún orden y lo que entonces dice es bueno sabemos que hay leyes estadísticas y que uno empieza a ver algún comportamiento promedio que lo puedo describir justamente sin mirar ese desorden cuando hay muchos átomos involucrados y después habla de una palabra que es medio difícil de traducir que es pattern en inglés que en castellano se lo traduce como patrón pero bueno patrón se lo usa con otros significados entonces es un poquito difícil pero es como una estructura o sea hay una información genética hay una información que se hereda ahí todavía no se había descubierto la molécula de ADN y que no se había visto que esa era donde estaba guardada la información genética pero sí había una idea de los genes y de la herencia etcétera etcétera y de estructura entonces quiero sacar algunas palabras que son las que van a relacionarse con algunas de las herramientas que vamos a ver hay desorden por lo tanto hay ruido hay fluctuaciones hay estadística para poder hacer una descripción porque digamos no de todo sino promediada sobre mucho de ese todo hay estos patterns los patterns significan un orden hay un código un código que se lee hay información en ese código entonces con qué herramientas se pueden abordar todas estas cosas en general bueno él acá termina esto es de nuevo de Schrödinger que dice que las leyes que van a ser importantes para describir a los organismos vivos van a ser las que tienen que ver con la estadística con la física estadística ahora la mecánica estadística si pensamos y la segunda ley de la termodinámica o sea la mecánica estadística le da una descripción microscópica a las leyes de la termodinámica que describían algunas cosas de la materia desde un punto de vista más global incluso antes de saber que estaba formada por partículas más pequeñas por moléculas por átomos habla del aumento del desorden del aumento de la entropía ahora y entonces de dónde sale el orden bueno del hecho de que el aumento de la entropía sucede en los sistemas que están aislados y los organismos vivos justamente no están aislados están todo el tiempo intercambiando energía y materia con el medio que los rodea entonces ok podemos pensar que gracias a esta inyección de energía podemos bajar la entropía dentro del organismo vivo a expensas de hacerlo aumentar en el resto del universo pero entonces ¿cómo surge esa estructura? y una persona un matemático famoso por otras cosas en el mundo en la mayor parte del mundo digamos académico no sé que fue Alan Turing se puso a pensar en el mismo año que que publicó publicó su paper sobre las máquinas de Turing que es la computadora universal que es la base de la teoría de la computación de la lógica etcétera que habla de la computadora universal Turing él saca este paper que se llamó la base química de la morfogénesis o sea la pregunta que él quiere hacer él se imagina o sea él es matemático y se imagina que el inicio de un organismo vivo es como una esfera indiferenciada que no es así pero bueno y qué cosas pueden pasar adentro de esa esfera entonces esto está copiado de ese de ese paper y dice tiene que haber algo ahí alguna sustancia que yo la voy a llamar morfógeno porque es una sustancia que genera forma que están reaccionando entre sí estos morfógenos y difundiendo o sea él toda esta idea de los motores moleculares que transportaban cosas creo que no había esa esa intuición de que podía existir era más bien una bolsa de agua o sea una solución y que a lo sumo lo que podía pasar era que yo tiraba alguna porquería ahí adentro y esa porquería difundía y eventualmente reaccionaba entonces él piensa en un sistema de reacción difusiva vamos a ver la difusión en más en más detalle pero digamos intuitivamente que es la difusión tengo por ejemplo es el experimento de la gota de tinta en el agua yo tengo un un vaso con agua meto una gota de tinta azul primero veo el azul y después eso se va difuminando y cada vez lo veo menos azul y en algún momento el agua depende de cuánto volumen de agua tenía a veces ni siquiera veo así a simple vista ningún cambio en el agua de color o la veo un poquito más celeste pero lo que uno ve es una tendencia a que todo se vuelva más homogéneo o sea yo inicialmente puse algo y la difusión lo que hizo fue homogeneizar cómo puede ser que si lo único que tiene a su disposición la célula es reacción y difusión genere estructura o sea la estructura es lo contrario a lo homogéneo a lo espacialmente homogéneo es tengo una cosa por acá que se diferencia de esta cosa por acá no está todo es todo igual entonces él propone un modelo matemático en donde hay al menos dos morfógenos que difunden a distintas y esto me quedó mal acá escrito este que difunden a distintas tasas y reaccionan entre sí y si bien puede haber una situación homogénea dependiendo de esas diferentes tasas a las que difunden esa situación homogénea se puede volver inestable y dar lugar a la formación de lo que se llaman los patrones de Turing entonces él lo que quería era ver un mecanismo que pudiera explicar la aparición de forma bueno este paper es muy interesante esto habla sobre la comunidad científica tardó muchos años en que fue en ser valorado alguien se ocupó acá de juntar el número de citas ustedes saben que los papers una de las cosas que se miden y está muy en debate es cuántas veces cada paper es citado por otros papers por otros papers publicados en revistas que se llaman indexadas que son justamente las que siguen cuántas citas reciben sus papers entonces esto es Turing en 1952 fíjense que en 1960 casi nadie lo había citado y hasta el 70 no sé había del orden de unas a lo sumo 10 citas por año y después esto entró a crecer exponencialmente la verdad exponencialmente prácticamente acá interviene bastante un grupo que estaba en Bruselas dirigido por Prigogín que fue premio nobel de química que empezaron a trabajar desde el punto de vista de moderado matemático y a principio del 90 se observan por primera vez experimentalmente los patterns de Turing a ver espera que hay algo en el chat Lali no sé qué es el Lali no sé qué es el Lali L-A-L-I máximo si querés decirme este no sé si bueno acá esto es una imagen de uno de los dos grupos que observaron los patterns de Turing experimentalmente es un grupo que estaba en Bordeaux dirigido por Patrick de Keper y el otro es de Harry Sweeney en Texas a principios del 90 esta es una imagen del grupo de Bordeaux y ahí se ve el tipo de patterns y este es un paper más reciente también del grupo de Keper donde se ve con distintos colores distintas concentraciones de una misma sustancia entonces tengo no sé supongan alto acá de amarillo y acá tengo alto o tengo bajo o sea esto con distintos colores sería el nivel de concentración de una sustancia entonces la tengo alta en algún lugar y la tengo baja en otro y pueden aparecer distintos distintos patterns donde desde el punto de vista de la biología en las situaciones en las que se pudo identificar estos morfógenos y patterns de Turing es más que nada hubo muchos estudios matemáticos en lo que sería la piel de los animales la piel de las cebras de los animales que tienen manchas en la piel y que tienen una mancha regular manchones así separados de forma regular y en particular hubo bastantes estudios en peces estos son estudios en zebrafish los de arriba es la observación lo de abajo es la simulación matemática que está muy bueno hay un sitio muy lindo que descubrí buscando cosas lo puse creo que lo puse en la página en realidad es para hacer actividades con chicos de colegio porque este año el gobierno del reino unido sacó un billete con la cara de Turing y entonces surgieron cosas vinculadas a Turing pero bueno entonces la descripción de Turing es una descripción determinista usa ecuaciones en las cuales si yo sé el estado actual del sistema predigo cuál es el estado un paso de tiempo después pero ahora les voy a mostrar otro caso histórico que es más cercano que es el de la infección por el HIV por el VIH depende si lo decimos en castellano o en inglés que ustedes supongo que nacieron después de eso esto es este chat a ver ok ah excitación local con inhibición lateral sí 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 espera que sí en el caso de Turing los patterns de Turing como les dije hace falta que haya por lo menos dos sustancias que reaccionan una que actúa como activador y otra que actúa como inhibidor y el inhibidor tiene que difundir más rápido que el activador entonces el inhibidor difunde más rápido y entonces la activación queda como confinada a una región rodeada de una región donde hay mucho inhibidor entonces el activador ahí activa y sube la concentración de puede ser que se active a sí mismo o sea una reacción que se llama autocatalítica o que activa al otro morfógeno eso aumenta localmente pero después el inhibidor está más desparramado e impide que eso se distribuya y uno de los problemas para ver los patterns de Turing experimentalmente fue justamente encontrar un sistema que permitiera que las sustancias difundieran a tasas muy distintas porque en solución acuosa la variación de los coeficientes de difusión es más que nada debido a la masa de las distintas cosas entonces si todas las cosas tienen una masa medio parecida todas más o tamaños todas más o menos difunden igual y entonces para conseguir verlos pasó un poquito de casualidad los experimentos se hicieron en un gel y las sustancias se pegaban en ese gel los que serían los morfógenos y eso puede pasar en la célula yo justamente yo con mi primer estudiante de doctorado hicimos unos modelos de patents de Turing en células para algunas reacciones bioquímicas y se pegan y ese si no se pegan con igual frecuencia el inhibidor y el activador entonces el que se pega más a esa cosa inmóvil va a difundir menos entonces ahí es que uno puede regular por ese pegado diferencial esa obstrucción al desplazamiento diferencial sobre el activador y el inhibidor que puede generar esta cosa de que el inhibidor difunde más rápido que el activador bueno entonces volvamos a acá al HIV todo esto tiene tiene que ver un poco con mi vida también porque yo fui yo fui postdoc en los álamos y ahí fue que empecé a trabajar en patterns de Turing y después trabajé en cosas de biología con gente del grupo donde estaba Alan Peterson bueno Alan Peterson es un físico que estaba interesado en entender el tema de la que pasaba con el SIDA y con la infección de HIV y lo que se sabía a principios de los años 90 era que si uno medía la famosa carga viral que ahora creo que todos sabemos lo que es la carga viral que es algún lugar donde medimos acá era en sangre este no en el no en el hisopado sino que era en sangre la carga viral lo que se veía era que en las primeras semanas después de la infección la carga viral era altísima y después bajaba hasta niveles indetectables y esto podía durar muchísimos 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 años y de repente esto se disparaba y no había tratamiento y la gente desarrollaba el SIDA y bueno y moría esto está tomado del prólogo de este libro que subí el prólogo porque está linda todo el texto bueno entonces ¿cómo se interpretaba esto? se suponía que el virus era muy lento se replicaba muy lentamente quedaba en forma latente en el cuerpo un montón de tiempo y de repente empezaba uno a hacer dos a hacer cuatro y así y el cuerpo no lo no lo detectaba pero este Alan Perelson empezó a pensar que tal vez no tenía que ver con que estaba latente sino que la analogía que hacen en el libro es esta si tengo un sistema donde tengo un flujo entrante y un flujo saliente por ejemplo este de acá si justo el flujo saliente compensa el flujo entrante yo puedo mantener una cantidad constante de esto que estoy metiendo en este lugar en este caso sería el café y entonces que yo vea algo constante por ejemplo una cantidad de una carga viral constante durante años muy baja no quiere decir necesariamente que no está entrando o saliendo nada podría ser que está entrando un montón y saliendo un montonazo también igual y que por eso me mantiene este número constante entonces empezaron a pensar acá lo que sería la entrada y la salida sería la entrada sería la replicación del virus dentro del cuerpo o sea uno está produciendo nuevas partículas virales tú 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 entonces es como si hubiera un flujo en el cuerpo que es la propia reproducción del virus pero el sistema inmune va y lo limpia lo agarra lo saca lo saca lo saca lo saca sería el flujo saliente lo saca lo saca lo saca entonces este simultáneamente había gente de la medicina trabajando en esta enfermedad en particular David Hohen en Nueva York y tenía unos experimentos en los cuales le daba una sustancia que inhibía algo que tenía que ver con la replicación del virus y lo que veían era que la carga viral bajaba muchísimo pero que eso ocurría temporalmente y eventualmente el virus después siempre ganaba o sea al principio caía y después ganaba pero no se entendía y entonces lo que decidieron fue empezaron a colaborar y decidieron medir carga viral no solamente antes y después del tratamiento sino a lo largo de todo el tratamiento y encontraron esto esta es la carga viral la cantidad de copias del RNA por mililitro y esto es el tiempo después de que se le da la droga esta que inhibe la replicación del virus bueno después de una meseta lo que se ve es que empieza a caer fíjense que esto es logarítmico acá así que cae órdenes de magnitud quiere decir que estaban inhibiendo la replicación del virus con lo cual el virus quiere decir que antes estaba replicando porque eso es lo que estaba haciendo la droga y cuando van a mirar además bueno se puede fitear con esta línea que dice cada cuánto se elimina la mitad de la población cada día y medio más o menos cuando piensan entonces yo ahora estoy evitando la replicación y cae así la carga viral entonces puedo estimar a qué tasa se está replicando el virus les da altísima la tasa a la que se está replicando y este entonces el hecho de que estuviera medio dormido el virus quiere decir que no es porque no se está replicando sino que se está replicando mucho 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 muy frecuentemente y el sistema inmune muy bien lo está limpiando lo está limpiando lo está limpiando pero qué pasa cuando se replica tan frecuentemente el virus bueno gracias a coronavirus etcétera estamos muy expuestos a saber que cuando se copia el RNA del virus muchas veces se hacen errores y la probabilidad de que yo después de un cierto tiempo haya un RNA con una información diferente o sea que que se haya cometido algún error es mucho más alta si yo pruebo muchas veces muchas veces muchas veces o sea si replico muchas veces voy a tener más copias mutadas que si pruebo una vez cada muerte de obispo entonces esa cantidad de réplicas hacía que el virus mutara muchísimo y por eso al principio la droga funcionaba porque atacaba a una versión del virus y de repente aparecía una mutación a la cual la droga no era útil y ahí entraba a crecer de nuevo entonces ahí se empieza a pensar en el tema de los cócteles de drogas porque fíjense o sea mutaba tantas veces como para poder o sea tenía una RNA de una cierta cantidad de bases y mutaba tantas veces como para poder recorrer o sea se replicaba tantas veces y dada la probabilidad de cometer errores se replicaba tantas veces que era podía visitar todas las posibles mutaciones de una base a lo largo de esa secuencia del RNA en pocas horas y siempre había alguna versión entonces que ganaba la droga entonces empezaron a pensar si se usaba más de una droga porque ahí tenía que hacer varias mutaciones no de a una base y bueno con este estudio de mutaciones y de dinámica estocástica etcétera etcétera bueno armaron un poco el cóctel ¿dónde está? sí el tema de la vacuna justamente el tema de la vacuna para el HIV es un problema la mutación sé que ahora del grupo de Alan Perlson hay una mujer que se llama Betty Korver que sé que estaba avanzando creo que estaban ahora no sé si no estaban llegando a fase clínica de ¿cómo se llama? en las famosas fases fase 3 no sé de la investigación o sea clinical trial de algún tipo de vacuna para el HIV pero el problema es la mutación el problema son las mutaciones porque se replica rápido pero bueno había otro grupo que también interdisciplinario estaba estudiando similar y publicaron simultáneamente bueno así es como termina este prólogo de este libro que es cómo abordaron este tema estos grupos interdisciplinarios bueno primero reunieron el equipo interdisciplinario bueno usaron metáforas simples no siempre es fácil hacerlo para formular una hipótesis y después hicieron experimentos para validar o no la hipótesis y así pudieron desarrollar esto del tema del cóctel de drogas que fue realmente un antes y un después en el tratamiento de la gente infectada con HIV bueno entonces vamos a empezar a ver un poquito de no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta y vamos a empezar a ver un poco de cosas de probabilidad justamente esto último era para motivar que no siempre la dinámica bueno no siempre la dinámica tiene es posible describirla en forma en forma determinista y vamos a empezar justamente con la estocástica y después vamos a ir a la determinista bueno vamos a hacer ahora la prueba de de la tableta esperen que busque donde está acá ¿qué quiero ver? porque estoy compartiendo ahí se ve sí sí pero esto no era lo que yo había pensado déjame ver bueno perfecto eso es otro vamos a hacer una una ahora me doy cuenta que tengo un software para la tableta porque yo estaba usando una cosa en el navegador ok bueno bien entonces vamos a empezar con cosas de probabilidades lo que voy a hacer es poner un color que no sea este entonces como cuando entramos con la idea de probabilidad entramos con la idea de probabilidad cuando frente a una experimento en general o una observación por más que yo conozca lo que está pasando en el tiempo presente lo que va a pasar no lo puedo determinar con certeza entonces vamos a suponer siempre los primeros ejemplos son este muchas veces de tirar dados o tirar monedas entonces vamos a suponer que yo tengo un experimento que me da un conjunto finito de resultados posibles por ejemplo tiro un dado y me da seis valores posibles no uno dos tres cuatro cinco seis bien entonces estos estos resultados posibles hice siete no 12 entonces estos son todos los posibles resultados de este experimento y cada uno de estos puntos yo los pienso como un evento posible una observación posible no entonces todo esto está dentro de el universo de eventos o sea yo tiro el el dado y puede salir un uno puede salir un dos o puede salir un tres son cuatro cinco un seis y estos son mutuamente excluyentes entre sí bien y le voy a asignar a cada una de estas posibilidades una probabilidad como le asignó una probabilidad bueno típicamente la probabilidad es si yo repito el evento con cuánta frecuencia si yo repito el experimento con cuánta frecuencia aparece este resultado o 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 este resultado entonces el la probabilidad siempre va a ser una cantidad mayor o igual que cero y por otro lado uno la define como es una frecuencia es una fracción de veces o sea no es una frecuencia temporal sino que es la fracción de veces de repeticiones en las cuales me aparece algo es algo que va a estar entre cero y uno o sea le voy a asignar un valor entre cero y uno a cada uno de esos eventos y los asignó de forma que la suma de los que me de todas las posibilidades suman uno o sea la suma de las probabilidades que yo les asignó a cada evento que son los que cubren todas las posibles observaciones de esto suman uno bien bueno pero ahora así como yo tengo las distintas y esto esto en general este este conjunto total muchas veces uno lo llama a veces el universo y yo también puedo decir bueno en lugar de mirar a los eventos los resultados individuales miro todo el conjunto el universo bueno la probabilidad del universo que es el todo el conjunto va a ser uno y si yo agarro algo donde no hay si agarro de este conjunto algo donde no corresponde ninguno de estos elementos o sea yo estoy dibujando es un diagrama de ben donde el universo es este este gran conjunto y acá adentro meto los elementos que corresponden a los distintos salidas o digamos resultados posibles de mi experimento si yo también puedo agarrar un conjunto cualquiera acá está vacío ese no tiene probabilidad o sea la probabilidad del vacío es cero bien pero así como yo agarré el conjunto vacío puedo agarrar otros conjuntos a ver lo voy a cambiar al color entonces supongan que no sé que este es 1 2 3 4 5 6 entonces yo puedo agarrar un conjunto acá que agarra los pares este y le puedo asignar una probabilidad bueno si el dado no está si no el dado no está cargado y tengo seis eventos seis posibles mediciones y la suma de las probabilidades tiene que sumar uno y son todas mutuamente excluyentes si son todas igualmente probables a cada una de ellas le asignó una probabilidad de este un sexto o sea en este caso el p subí sería un sexto en el caso del del dado que no está cargado pero así como le doy a cada evento una probabilidad también le puedo asignar una probabilidad al a este conjunto por ejemplo llamémoslo a que sería que salga un número par es un una le puedo asignar una posibilidad y en este caso p de a como estos son mutuamente excluyentes la probabilidad de que ocurra este o este o este es la probabilidad de es la suma de la probabilidad que ocurra este más la probabilidad que ocurra este más la probabilidad que ocurra este porque con qué frecuencia va a salir par bueno justamente va a ser el número de veces que sale este más el número de veces que sale este más el número de veces que sale este dividido el número de veces totales que tire el dado y eso es la suma de las frecuencias individuales no entonces este p de a es la suma de no sé vamos a ponerlo no con suma p sub 2 más p sub 4 más p sub 6 bien bueno entonces así como déjenme ver si esto yo lo puedo no lo vamos a hacer acá voy a borrar el de la web era como infinito el coso la próxima vez voy a buscar donde está el de la web en el compartir que es más común pero abajo a la derecha tenés para agregar un pizarrón más otro pizarrón más a la derecha ok está acá bueno no importa el simbolito con un cuadrado y un más te abre como otra página digamos con un cuadrado y un más no lo veo bueno no importa abajo abajo es abajo ahí lo vi ahí lo vi este de acá creo que tenés hasta nueve pizarrón perfecto perfecto es como pasar de página me encantó bueno después lo hago bien entonces este yo tengo mi universo tengo mis eventos mutuamente excluyentes y puedo tomar subconjuntos por ejemplo no sé tomo los los pares o los impares también puedo tomar supongan que este es 1 2 3 4 5 6 entonces estoy tomando estos son los impares también puedo tomar voy a poner el color podría tomar los que están entre 2 y 4 serían estos 2 3 y 4 y les puedo asignar probabilidades a todos estos entonces este es mi A este es mi B y me puedo preguntar también cuál es la así como puedo preguntarme cuál es la probabilidad de A y cuál es la probabilidad de B que en este caso tengo 3 eventos así que es 3 por un sexto o sea es un medio tanto la de A como la de B porque es un sexto más un sexto más un sexto que es tres sextos o sea un medio también me puedo preguntar cuál es si B sería impares y A sería entre 2 y 4 incluyendo 2 y 4 incluyendo los extremos no lo voy a escribir porque voy a tardar mil años y y entonces me puedo preguntar cuál es la probabilidad de cuál es la probabilidad de que esperen que quiero ver cómo recorro yo me había estudiado el otro ahí la probabilidad de que sucedan A y B y desde el punto de vista del diagrama deben que sucedan los dos a la vez significa la intersección de A y B o sea qué significa que sucedan A y B que el evento que sucede que el resultado que yo obtengo esté tanto dentro del conjunto B como del conjunto A o sea es esto de acá le voy a cambiar el color a esto amarillo me dice del amarillo pero sería la probabilidad que tengo metida acá entonces la probabilidad esa es la probabilidad de un solo hay uno solo así que esta va a ser un sexto la probabilidad de la intersección o sea que sucedan dos cosas a la vez es la probabilidad de la intersección de esos conjuntos y así como pienso en la probabilidad de la intersección que es que sucedan dos cosas a la vez también puedo pensar en la probabilidad de la unión o sea que suceda A o que suceda B entonces por ejemplo yo puedo decir cuál es la probabilidad de que suceda A o que suceda B o sea o que sea impar o que esté entre dos y cuatro esa es la unión y acá tengo que tener cuidado porque la probabilidad de la unión ahí le voy a cambiar el color de nuevo vamos a poner verde la probabilidad de la unión es todo esto todo esto todo esto y no es la probabilidad de A más la probabilidad de B porque no son mutuamente excluyentes A y B tengo que tener cuidado de no contar dos veces este que está en los dos o sea cuánto sería la probabilidad de la unión de A y B cuánto sería cuántos valores posibles tengo que están en uno o en el otro a ver el chat vamos al chat hay dos en el chat cinco sexto exacto la suma menos la intersección perfecto o directamente esperen que oh oh esperen que el chat lo cierro ahí tengo demasiadas ventanitas ahora uy bueno no sé ahora cómo cierro el chat chiquis no veo ahí va ahora sí o sea directamente acá lo puedo contar tengo cinco posibles valores cinco valores y cada uno de ellos tiene ellos sí son mutuamente excluyentes los cinco valores cada uno vale un sexto de probabilidad cinco sextos o puedo decir bueno es la probabilidad de es la probabilidad de a más la probabilidad de b menos la probabilidad de la intersección así no la cuento no la cuento dos veces bien bueno entonces vamos a hacer algunos ejercicios que no voy a a partir vamos a probar el más este lo voy a leer en realidad el ejercicio de la guía que es la segunda guía que es probabilidad y paseo al azar y acá dice es así el ejercicio supongan que se presentó que presentó una solicitud de ingreso a tres lugares en el texto original era tres universidades pero bueno quiere entrar a puedes a tres clubes lo que sea a b y c y ahora tiene una probabilidad de ser aceptado en a que es 0.1 en b es 0.3 y en c es 0.5 y me doy cuenta que para hacerlo tengo que introducir una cosa más así que vamos a volver voy a volver para atrás y después este con lo que con lo que quiero hacer y después voy a bueno entonces antes de hacer el ejercicio necesito introducir una idea más que es lo que se llama la probabilidad condicional ¿qué quiere decir la probabilidad condicional? bueno yo tengo mi mi universo y tengo sigamos con los dados seis eventos acá seis posibles salidas de de resultados equiprobables entonces la vez pasada tenía había hecho así con un color y el otro color había agarrado estos tres me parece bien entonces ¿qué quiere decir la probabilidad condicional? quiere decir que yo les doy alguna información adicional y les pregunto algo sobre la probabilidad entonces creo que este era B y este era A y se escribe así la probabilidad de que salga A dado que sé que salió B por ejemplo en el caso del dado sería así yo tiro el dado y te doy una información te digo es impar ¿cuál es la probabilidad de que esté en A? o sea que esté entre 2 3 y 4 sabiendo que es impar entonces ¿cómo hago esto? bueno en primer lugar sé antes de a ver antes de entrar en esto quiero quiero darles alguna otra idea que también es interesante que me parece que genera cierta que genera cierta intuición yo podría pensar en la en la probabilidad como dijimos que era una fracción de un total yo podría pensar por ejemplo esto es una gran cuba de agua que la divido en 6 pedazos iguales una cuba de agua con una cantidad y le pongo como unas divisiones imaginarias cada una tiene un sexto de ese volumen total de agua y a cada una de esas divisiones imaginarias le estoy asociando este uno de estos eventos que es que me salió el dado 1 o 2 o 3 o lo que sea entonces de alguna forma el área si yo pienso que esto es una cuba exactamente rectangular lo que depende que le pongo otro color el el área donde se apoya o sea donde estoy poniendo esos bordes esa área es lo que me da una idea de la fracción si pienso que todo esto es 1 esto debería ser un sexto esa área la que le asigno a cada uno en realidad la debería debería meter un evento la que le asigno al evento este le asigno un área que es un sexto porque lo estoy dividiendo en forma equitativa entre los 6 puntos esa área donde tengo de un lado de esta cuba de agua bien entonces si yo lo hiciera en escala digamos eso puedo siempre como asignar conjuntos cuyas áreas me están dando una idea de cuál es la probabilidad de que ocurran los eventos que ocurra el evento que yo le asocio a ese conjunto por ejemplo ser par ser impar estar entre 2 y 4 o lo que sea entonces cuando yo quiero ver la probabilidad condicional cuando quiero ver la probabilidad condicional este es la probabilidad de que suceda dado que sucedió B entonces es la probabilidad de que suceda esto que es la intersección es lo que está en la intersección entre A y B pero es la probabilidad de la intersección entre A y B que yo la tengo que renormalizar porque ya sé que sucedió B quiere decir que ahora es como si antes mi universo era toda la cuba de agua que medía 1 y B mide menos que 1 tiene una área más chiquita que 1 porque está contenida entonces es como si yo ahora mirara en lugar de comparada con este 1 de acá lo miro con esto que es más chiquito entonces es como si tuviera que rescalear esta probabilidad esta probabilidad de la intersección que está calculada poniendo mi 1 en el universo total la tengo que recalcular poniendo mi 1 solo en B ¿se entiende? bueno no sé si me van a contestar pero ¿y eso qué quiere decir? es dividir por P de B se entiende perfecto si querés que le contestemos no está bien está bien bueno bárbaro no voy a abrir chicos esperen que a veces abro el chat y después pierdo es demasiado sofisticado todo esto pierdo las ventanas bueno entonces esta es la probabilidad condicional y esta fórmula es muy interesante además porque se la llama es una fórmula porque fíjense que lo que me está diciendo es que la probabilidad de la intersección me dice bastantes cosas es la probabilidad condicional por la probabilidad de B ¿no? entonces cuando yo digo imagínense que yo les digo bueno la probabilidad ¿cuál es la probabilidad de que salga impar si si llovió ayer? bueno ¿me importa demasiado? o ¿cuál es? en realidad por ejemplo sí bueno eso son cosas que no están relacionadas entre sí entonces cuando las cuando el condicionante no me hace nada sobre la probabilidad que yo quiero calcular esta probabilidad condicional esto P de de A dado B es la probabilidad de A si A y B no están relacionados que quiere decir que son independientes porque es como que no se mosquea la probabilidad de A porque yo te digo que salió B no no afecta a la probabilidad de A y entonces ¿qué es lo que me dice esto? yo voy con voy con el mouse y después me dice que la probabilidad de la intersección cuando los eventos son independientes y la intersección era que sucedieran las dos cosas o sea que sucediera A y que sucediera B es la es el producto de las probabilidades o sea si A y B son independientes la probabilidad de que sucedan los dos a la vez los dos eventos a la vez es el producto de sus probabilidades voy a abrir otra otra cosa pero además la fórmula de la probabilidad condicional este a ver ahí que la puedo poner la probabilidad habíamos dicho A dado B por P de B pero ¿por qué A dado B por P de B? también vale al revés ¿no? exactamente yo te puedo dar primero el resultado de lo que salió A y cuál es la probabilidad de que suceda A y B o sea acá no no hay un orden entre A y B esto es la ocurrencia de ambos de ambas cosas y lo que le da un orden es si yo te doy qué información yo te doy previa bueno esta fórmula esto esto esta igualdad de probabilidades condicionales en ambos sentidos se lo llama la fórmula de Valles y está en todo lo que es la inferencia Vallesiana porque y viene para el tema de modelos y de ver cómo los modelos pegan a los a los datos porque por ejemplo supongan que yo sé que hay un modelo que subyace a algo que yo estoy observando pero no sé cuáles son los valores de los parámetros entonces yo sé B es mi observación y A es la probabilidad de que los parámetros tomen A tiene que ver con los valores de los parámetros entonces yo observo y bueno hay una siempre hay alguna cosa estocástica cuando uno observa por más que haya parámetros hay una cierta variabilidad en las cosas pero entonces yo tengo cuál es la probabilidad de observar alguna cosa y cuál es la probabilidad de observar dado el valor de los parámetros pero no sé cuáles son los parámetros y con esta fórmula yo podría calcular cuál es la probabilidad de que los parámetros tomen un cierto valor dadas las observaciones y eso es lo que se llama la inferencia bayesiana tiene ahí lo que se llama un prior hay que hacer como una primera opción sobre una de las dos probabilidades una se usa o sea siempre como uno tiene que normalizar hay una que no importa pero hay otra que sí que hay que tomar al principio y esto se hace iterativamente y se puede determinar cuál es la probabilidad de que los parámetros de mi modelo estén dentro de estos valores dado que observé estos valores experimentalmente o sea esta es la inferencia bayesiana que no la vamos a ver pero me parecía que era interesante mencionar entonces ahora sí vamos a ver el ejercicio o bueno vamos a hacer ya estamos llegando a las cuatro entonces vamos a hacer la media hora de descanso y a las cuatro y media hacemos los ejercicios ¿está bien? a ver tengo dos nuevos mensajes dale hasta luego perfecto bueno paro la grabación hasta luego gracias